Hola, mi nombre es Julia Vargas y voy a cantar este pequeño tema de Miriam Hernández. Se llama El hombre que yo amo, es un tema muy lindo que me encanta y, bueno, no tengo una hermosa voz, pero vamos a hacer el intento. Ok, dice. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, es mi loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo camina en mi mente, él es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, dueño de mi almohada. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. ¡Esto fue puta!